¡Muy buenas gente! Bueno, si alguien se pregunta qué estoy haciendo en este clan o qué es este clan Básicamente nos hemos juntado a algunos exmiembros de la familia Deskog Que en la mayoría somos de Deskog Top Pero bueno, hay de otros Deskog igualmente Entonces nos hemos juntado a algunos de los que jugábamos anteriormente Anteriormente de Clash of Clans juntos Nos hemos juntado en un clan para hacer una guerra Esta es una guerra, un remember Y bueno, pues el clan lo hemos llamado Deskog World Review Y nos hemos buscado y nos ha salido Holgerdansk Y nada, quería enseñaros los ataques que he hecho porque han sido súper rápidos Los he tenido que hacer en el hotel y además digo Nos voy a hacer hoy los dos De hecho uno de los ejércitos es que meado No, de hecho los dos ejércitos son que meados Porque es que no tenía tiempo de hacerlo De hecho he hecho los ataques, grabo esto Y ya, y ya no voy a tener tiempo para participar más en la guerra Entonces, estoy haciendo los ataques con todo brujas ¿Por qué? Porque con el mantenimiento que ha anunciado Supercell Me las van a nerfear, las van a hacer menos poderosas Y quiero aprovechar y quiero además que lo veáis Que veáis su poder y que veáis su potencial Por supuesto hay cientos de vídeos en Youtube Con las brujas nivel 3, pero bueno, quería que lo vierais ¿Vale? Como un ataque que no está especialmente Que no requiere de mucha técnica Te permite hacer porcentajes elevados de destrucción En bases de ayuntamiento nivel 11 E incluso el 100% ¿Vale? Yo os digo, este será el... Este es el segundo ataque con brujas que hago Con lo cual mi técnica no es que sea la más depurada En cualquier caso como lo van a nerfear ahora Y va a cambiar Me da un poco más igual, ¿no? Porque no creo que sean igual de poderosas después Igual sí, igual sí, hay que retomarlo Pero bueno, de nuevo la clave Meter esqueletillos en el centro de la aldea Tumbar cuanto antes las torres de infierno Las que pueden estar en multiobjetivo Y cuando te estén disparando la mayor cantidad de tropas Ese es el momento en el que tienes que activar la habilidad del héroe ¿Vale? A partir de ahí pues nada Simplemente dejar que vaya avanzando el ataque En este en particular ¿Sabéis qué es lo que me ha fastidiado? Me ha fastidiado la defensa La nueva defensa, la defensa pájaro Este es el segundo ataque que dicen Ahora os enseño el primero Es una defensa que no hace casi daño Entonces... Bueno, fijaos No hace casi daño Pero al héroe nuevo me lo deja tieso, ¿no? Pero es una defensa que no hace mucho daño Y aquí yo estaba pensando Digo, bueno, ya me quedo Ya no tiene torres de magos Con lo cual ya está todo bastante hecho El problema es que Como busca siempre la tropa más importante O con más vida Cuando se acaba con todas las tropas Cuando se acaba el golem Cuando se acaban los héroes Cuando se acaba todo Esta defensa, ¿por qué empieza a disparar? Empieza a buscar brujas, ¿vale? En la zona caliente del mapa Y empieza a atacar brujas Entonces se carga las brujas Con muchísima facilidad Tiene de radio de alcance Toda la aldea Y es complicada De hacer frente Si no la has tumbado En un momento inicial, ¿no? Entonces ya veis que aquí Una por una Me ha ido matando Todas las brujas Todas mis fuentes Mi fuente de esqueletos Y al final Pues un ataque Que iba súper holgado Porque al centro de la aldea Hemos llegado con mucha solvencia Y de hecho Hemos roto muchos edificios Al final El ataque No acaba siendo 100% Simplemente por esta nueva defensa Y por esta nueva Sí, la de artillería Pájaro Esta la artillería Águila Que al final Te acaba disparando A toda la aldea Te cubre toda la aldea Y que bueno Evita que tu ataque Progrese más Pero bueno Os enseño Este fue el primero De los ataques Que hice El primer ataque Que se hacía Estabas en la guerra Y bueno Pues busco simplemente Buscaba aldeas compartimentadas Si tenían un infierno Un objetivo Vamos Mejor que mejor Eso ya era Generalmente suele ser Sinónimo de seguridad En este caso Lo que hice Diferente del otro Fue entrar cuanto antes A por esa defensa A por esa defensa pájaro Es decir Entrar al ayuntamiento Y a la zona de las infierno Desde donde está La nueva defensa ¿Vale? Ya os digo No es un edificio Al que tengáis que tener Especialmente miedo De hecho yo temo mucho más A las torres infierno Que a la nueva defensa Pero sí que es recomendable Que tampoco la dejéis Para el final final Porque luego Se os puede complicar Bueno Esta base Cuidado que tenía Torres de mago De nivel máximo Al final Las brujas nivel 3 Se combatían Con las torres de mago Nivel máximo O sea Las cosas como son Lo único que bueno Han visto que estaban Demasiado poderosas Las brujas Y han querido Nerfarlas ya Yo personalmente Habría esperado Todavía un poco ¿Vale? Porque sí que creo Que cuando dieran tiempo A los jugadores A que mejoraran Sus torres de mago Y que la pusieran Las torres de mago Al máximo La gente que usaba Brujas Se iba a llevar Muchas sorpresas Porque las torres de mago Nuevas Pegan bastante duro Congelaciones En la zona De las torres de infierno Y cuando ya Estemos Nos esté disparando Todo el mundo Y estemos en el centro Utilizo la habilidad Del héroe Y fijaos que ya Mis muñequitos Están Bueno Mis muñequitos Mis esqueletillos Están ya prácticamente Encima del Centro de la aldea Bueno Queda ya alguna bomba gigante Queda el ayuntamiento Por supuesto Que acaba de caer Me queda todavía La habilidad de la reina Por cierto Que está por ahí Disparando a la ballesta La tengo bien controlada Por si la infierno De un objetivo Me empieza a disparar A mi reina Pero vamos Una vez que te has quitado La defensa pájaro Y una vez que te has quitado La torre infierno Multiobjetivo Simplemente es cuestión De mirar cuantas brujas tienes En este caso Tengo un mogollón de brujas Vale Pues fíjate Solo por abajo No sé si hay 4 o 5 En el centro también hay otro puñado Tengo la reina arquera Todavía que conservabilidad Es decir Que si llegas a este punto Y vas tan holgado Todavía tengo un hechizo de salto Por cierto Y fíjate que las brujas Ya tienen abierto El siguiente compartimento En el que pueden entrar Si llegados ya a este punto Ya es muy difícil Que el ataque se me complique Lo único que me preocupaban Ahora mismo Era la torre de magos Lo que pasa es que mi reina Es idiota A pesar de que le he tirado El salto por el otro lado Decide venir a romper El almacén de oro Y a morir básicamente Porque es lo que ha hecho Así que le ha dado tiempo A romper ese cañón Pero bueno Las brujas que consiguen Que consiguen entrar A la siguiente zona Vamos ahora mismo Los esqueletos tienen vía libre Para pasar por cualquier lado El despejado He sacado también A todas las tropas Que estaban en el centro Vamos esto tiene que ser 100% sí o sí Lo único Hay un montón de esqueletos Por la parte de fuera Por la parte de arriba Que son los que a lo mejor Podíamos necesitar más En la zona En la zona Bueno Bomba gigante Que mueren todos Decía que son los que Podemos necesitar más Dentro de muralla Pero bueno Como han muerto todos Pues ahora las brujas Enseguida los invocan Ya sabéis de 5 en 5 Aunque de nuevo Los esqueletos se quedan ahí Rompiendo muralla En lugar de querer avanzar Y van a dejar que avance Mi héroe nuevo Y las brujas que avancen solas Hacia el cañón En lugar de llevar esqueletos Pero bueno Por suerte Alguno de los esqueletos Que está ahí cerca del cañón Va muriendo Y permita a las brujas Que vaya invocando Nuevos esqueletos Que con que poco o menos pocos Es suficiente Porque un cañón solo No es capaz de defenderse De tanta cosa Los esqueletos abren por ahí La muralla Y finalmente cae el 100% A esta base de ayuntamiento Nivel 11 Que oye No tenía mal nivel Tenía la defensa La nueva defensa La tenía mejorada Tenía las torres de mago mejoradas Que es lo relevante Para estos ataques de brujas Y bueno Pues aún así Han salido a 3 estrellas Estoy seguro Que este ataque Practicado y depurado Mucho mejor Daba resultados De 3 estrellas Si no siempre Prácticamente siempre Pero bueno Ya lo habéis visto Prácticamente como yo Porque no he tenido tiempo Ahora con este viaje En un ataque Ha sido un porcentaje Muy alto Y 2 estrellas Y en otro ataque Ha sido 3 estrellas Con lo cual Es un ataque Que estaba así que Efectivamente un poco OP Lo han nerfeado Y para ello Lo que decide hacer Supercell Es cambiarle La salud de los esqueletos Antes para que veáis Es 45 y 25 De daño por segundo Ahora esa salud Una vez que hagan El mantenimiento Bajará Y será ligeramente Ligeramente inferior Es algo que afecta Todos los niveles de brujas Por cierto No solo las brujas Nivel 3 También nerfean En cierta medida Las brujas Nivel 2 Y las brujas Nivel 1 Pero el caso Es que con el nuevo héroe Y más los esqueletos De las brujas Más el aumento de salud Que puede darte el nuevo héroe Al final lo que estaba creando Era un montón de esqueletillos Que estaban dopados Porque tenían muchísima salud Y era muy difícil de matar Así que bueno Pues nada más por mi parte Chicos Espero que os hayan gustado De los ataques de brujas Siempre molan las brujas Y nada Simplemente es para despedirnos De ellas Porque Supercell Nos las quita Efectivamente Estaban demasiado OP Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad Que los ataques Y que hacerlos Sin presioneros ¡Suscríbete al canal!